Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Bien, bien. Bueno, qué bueno. Y hoy están el doble de contentos que ya es el último día. Vamos a ver. Ay, disculpen que me agarró un poquito la tarde, pero no estábamos terminando ahí. Bueno, vamos a ver. Les voy a pasar de una sola vez para que no perdamos ahí tiempo. Les voy a pasar el archivo con el que vamos a trabajar. Claro, no es solo déjenme buscarlo donde estamos. Vamos a ver. Ahí me van a disculpar si me oyen de ahí de repente algún gallito, pero ando todavía peleando con la garganta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok, ahorita se los mando. Ok, vean por favor ahí. Sí, ya les llegó. Debería de haberle llegado ya. Y ahorita lo voy a compartir. Ok. Vaya, es este el archivo. Sí lo tienen ahí, verdad. Vale, estamos listos. Bueno, ayer comenzamos. Perdón si se me sale algún gallito. Ayer terminamos de ver lo de las tablas dinámicas. Ya no alcanzamos a ver los gráficos. Hoy vamos a entrar ya con los gráficos. Pero la idea es que de una sola vez, espero que nos alcance el tiempo, aplicar a hacer un mini tablero, un mini tablero con la información que tenemos acá, para que ustedes también vayan más o menos dándose cuenta de cómo funciona esto. Es algo sencillo, sencillo, pero que por lo menos para que ustedes se lleven y se queden con esa idea de cómo puede funcionar, cómo lo puede aplicar y tal vez en algún momento dado ustedes lo puedan utilizar en su entorno laboral, sino por lo menos para que les quede el conocimiento. Como les he dicho también a los demás grupos, el tiempo que tenemos es bien corto. Traten de no quedarse nada más con esto, sobre todo que creo que la mayoría, si no todos, creo que sí, todos trabajan con Excel. Y solo esperaría que de todo lo que hemos visto en el transcurso de todos estos días, algo, algo hayan podido sacarle provecho. Yo sé que muchos ya conocen varias cosas y las manejan bien. Siempre hay algo, una cosita nueva que se encuentra por ahí, que siempre hay algo que se aprende. Así que espero de verdad que algo con esto, pues, logremos culminar el curso a satisfacción. Traté en la manera de lo posible, darles lo más que podía y quizás un poquito a veces, un poquito más, pero al mismo tiempo ya no nos deja para ver más. Así que vamos a tratar de ver si hacemos esto. Con las dificultades ahorita del caso, pero ahí me van diciendo, porfa, si alguien se me queda. Tenemos aquí este archivo en donde tenemos dos hojas, una donde está el dato y aquí van a ver ustedes que tenemos una muestra. Que a eso es lo que pretendemos llegar, con eso que vamos a hacer. Vamos a ver si podemos hacerlo todo, si no, por lo menos hacer parte de eso. Vamos a crear acá dos hojas, dos hojas nuevas. Esta de datos que es la que nos va a servir. De hecho, pasémosla acá a la derecha, porque es la que vamos a tener como hoja principal para trabajar. Y a través de esta vamos a hacer las tablas dinámicas. Vamos a hacer nuestra primer tabla dinámica. Vamos a darle a insertar, tabla dinámica y vamos a crearla en una nueva hoja. Ahí que se cree en la nueva hoja. Y ahí dejémosla, no hay problema, después la trabajamos. Porque vamos a empezar a ponerla. Llamemos a esta hoja a gráficos. Gráficos, a esa hoja, a esa nueva. Vaya, luego ya tenemos gráficos, tenemos datos. Hoy vamos a armar una más. Y a esta le vamos a poner el dashboard. Vaya, y ahí es donde vamos a aplicar eso. Ok, ahí están las tres. Este es solo el de la muestra. Esto es lo que pretendemos, a esto pretendemos llegar, ¿verdad? Aquí tenemos gráficos, la otra va a ser datos y la otra va a ser el de dashboard. Ok, si estamos listos ahí, comencemos. Vamos aquí a comenzar haciendo una selección. Vamos a ver, desde la C, seleccionemos aquí, en la hoja de dashboard. Ahí está aquella de tabla dinámica que ya la creamos. Ahí está. Ahí dejémosla, que ya vamos a ir a trabajar en ella. Vamos a seleccionar acá estas tres filas con todas esas columnas, desde la C hasta la Q. Vamos a combinar y centrar. Así hacer una sola, para que eso nos sirva como el encabezado que vamos a tener acá. Vamos a darle aquí un color. Ahí, que ustedes quieran darle un color ahí. Y vamos a poner acá. Lo vamos a llamar. Perdón, y mira, esa tabla solo, perdón, esa hoja solo la abrió a otra hoja en blanco, nada más abrió. Sí, sí, sí. Y así estoy comenzando de cero. Vamos a poner dashboard 2.0. Y aquí solo es cuestión de hacer el alineado, tanto vertical como horizontal. Pueden cambiarle, si quieren, de tipo de letra. Cambiemos el tamaño ahí, más o menos que nos quepa. Le voy a poner color blanco. Este solamente va a ser nuestro encabezado de toda la hoja. Y ese es el que nos va a ayudar para poder hacer nosotros. Perdón, ¿de dónde agarró? ¿De la C a dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la Q. Ok, gracias. Hasta la Q, sí. Esa nos va a servir ahorita como guía. Como guía para poder aplicar lo que queremos hacer ahí con eso. Y para poder llenar todo lo demás. ¿Me avisan si lo tienen ahí? Vaya, me voy a, vamos a ver aquí. Lo primero que dice aquí en esta, que sería, vamos a ir por parte. Vamos a hacer este el de total de ventas. Vamos a tomar aquí, vemos que hay dos, dos, como se llama, dos pilas. Entonces vamos a tomar estas cuatro, estas cuatro celdas. Voy a acercarlo más. Estas cuatro celdas las vamos a combinar. Y vamos a darle color aquí, un rojo. Y vamos a ponerle un borde, un borde exterior grueso. Y una vez lo aprovechamos a poner aquí al encabezado este que tenemos. ¿Qué es lo que va a ir ahí? Ahí dice total de ventas. Entonces pongamos acá total ventas. Total ventas. Igual como estás combinado y centrado, vamos a hacer el centrado vertical que nos falta. Le podemos poner más tamaño. Y le ponemos blanco con negrita para que se vea. Ya tendríamos el primero que está, bueno, casi el primero. Vamos a seleccionar estas otras dos celdas de abajo y las combinamos. Ese no le vamos a poner nada. Solo le vamos a poner tamaño, pero eso después, cuando hagamos lo otro. Primero debemos de tener esto. Vean, columna C, columna D, esas son las que hemos tomado. Voy a copiar esto acá, para tenerlo de este lado, sea más fácil. Y lo vayamos viendo. Vamos aquí en este paso. Como ya tenemos esto ahí, aprovechemos a hacer el otro, el de metas. Entonces seleccionemos estos dos, copiamos, pegamos. Y aquí le vamos a cambiar a metas. Así, eso es todo. Ok. ¿Vamos ahí? Una consulta. Dígame, Carlita. ¿Cómo puso esa pantallita ahí? ¿Esta? Sí. Ah, solo me vine aquí. Es que esta es una imagen, entonces solo la copié, la copié para acá. Ahí, como tiene usted la pestaña muestra, la, la, perdón, la hoja muestra, ¿verdad? Sí. Solo seleccione, le da control C y se viene a pegarla aquí. Ah, va, está bien. Gracias. Solo hice más pequeña para que se vea ahí. Ok. Luego vamos a hacer de una sola vez el otro encabezado. Miren, vamos a dejar, perdón, vamos a dejar acá una, este, una fila también de por medio. Seleccionemos estas dos celdas, combinado y centrado otra vez. Y le ponemos acá el mismo color. Le vamos a poner color blanco, centrado. Y le vamos a poner total por vendedor. O pongamos el total vendedor nada más. Total vendedor. Y esta, bueno, después la vamos a copiar para las demás, para la otra de abajo. Pero ahorita dejémosla así. Entonces, ahorita lo que necesitamos es ir a traer estos valores que están acá. Estos 46,305, que es el total de todas las ventas. Y el total de las metas, que están acá también. Eso está aquí en el cuadro, este, de datos principal, que es el cuadro base que tenemos. Entonces, nos vamos a traer el total de ventas y el total de las metas. Para eso, vamos a hacer uso de esta hoja, que es la que nosotros creamos, donde vamos a crear la primera tabla dinámica. Solo me van diciendo si se quedan para esperarlos. Ahí voy, ahí voy. Ok. Un tecito de canela. Sí, usted. Dije, mira que estoy que... Una gran picazón que tengo ahorita en la garganta. Hay un montón de gallitos que me han salido. Ahí, por falta de chumpe para diciembre, un gallito de esto, pues ya. Vamos ahora a jalar. Como son los dos datos que vamos a tener aquí, vamos a hacer lo siguiente. Solo vamos a utilizar el cuadrante de valores. Vamos a poner el total. Aquí lo vamos a pasar al cuadrante de valores, que es este que está cabe. Los 46,305 que aparecen ahí, son estos que están en esta tabla. El otro dato que vamos a poner acá son las metas. Y las metas las vamos a llevar también acá a la sumatoria de valores. Esos dos valores que están acá, lo vamos a poner aquí. Solo lo voy a poner, no necesito aquí ponerlo, pero lo voy a dejar de una sola vez aplicado con contabilidad. Lo que no le voy a poner acá es estilo ni nada, solamente son esos valores que quiero. Y nos vamos al dashboard, donde estamos haciendo el dashboard. Nos vamos a posicionar aquí donde va a ir el total de ventas este. Y aquí deben de tener cuidado ustedes de cómo lo aplican, cómo lo hacen. Porque si no, si no, no le va a funcionar. Ok, le van a dar acá igual. Solo le ponen igual. Y después con el mouse se mueven a la hoja de gráficos a la que acabamos de estar viendo. Y donde ya tenemos la primer tabla dinámica. Y hacen referencia a donde tenemos la suma de total. Le da Enter y ya le tiene que aparecer acá. Y de acá venimos y solo le aplicamos el formato de contabilidad. Ahí, moneda español. Ya tendría que aparecerles eso ahí. Y lo mismo con el otro, el de metas. Igual, nos vamos a la hoja de gráficos. A donde tenemos la tabla dinámica. Y ahora hacemos referencia a donde está la suma de metas. Enter de un sol. Y ahí está. Y solo aplicamos el formato. Y ahí están. Ahí están ya los dos valores. Y le dio eso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Vale. Ok. Hoy vamos a crear otra. Perdón. Vamos a crear otra tabla dinámica. Pero la vamos a crear en esta hoja. Entonces, vamos a irnos al cuadro principal de datos. Insertar. Tabla dinámica. Y le vamos a decir hoja de cálculo existente. Hoja de cálculo existente. Nos vamos a mover a la hoja dashboard. Y nos vamos a posicionar acá. Vamos a dejar una de por medio. Y nos posicionamos ahí. Entonces, vamos a aceptar. Ya nos va a aparecer la tabla dinámica para llenarlo. Y esto, ¿qué es lo que lleva? Son los vendedores, ¿verdad? Entonces, vamos a traer el campo de vendedor a este cuadrante de filas. Y el campo de total, que son de las ventas acá, a la sumatoria de valores. Y ahí están ya. Acá, como sí tengo la tabla dinámica, y esta sí la quiero aplicar y va a hacer que todo me quede bien. Entonces, vamos a poner acá formato, que sea contabilidad. Y le vamos a poner también un estilo. Vamos a buscar en los estilos que hay acá. Vamos a dejar ese estilo y ya queda. Ya vamos a esta parte. Ya vamos a esta parte de acá. Estamos trabajando ahorita la primer columna. Bueno, de hecho, las dos columnas estas, ¿verdad? Para después poder tener como base esto y seguir con todo lo demás. Porque hay que poner dos gráficos. Hay que poner dos segmentaciones de datos. Y hay que poner una escala de tiempo. O sea, todo eso lo vamos a poner. Y por eso es que necesitamos poner primero esto para tener como referencia y seguir con lo demás. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Vale. Si es así, vamos ahora a utilizar esta celda, que es la del total del vendedor. Bueno, vamos a copiarla. Igual, vamos a dejar una de por medio. Pegamos. Y este va a ser cantidad de productos. Cantidad de productos. Ahí tenemos ya eso. Ya vamos llegando. Después vamos a irle dando el otro formato que necesitamos. Pero ahorita queremos ir dejando este primero para desde aquí partir con todo lo demás. Ok. Ya tenemos cantidad de productos. Ahora vamos a crear otra tabla dinámica. Nos vamos nuevamente a la hoja de datos. Aquí tenemos lo principal. Insertar. Tabla dinámica. Hoja de cálculo existente. Dashboard. Dejamos una fila de por medio. Nos posicionamos acá. Le damos a aceptar. Y ahí tendríamos nuestra siguiente, que sería la tercera, ¿verdad? Tercera, que es la tabla dinámica. Aquí van a ser los productos. Los productos los vamos a pasar acá. Y la cantidad en la sumatoria de valores. Y ya tendríamos esto. Este, como no son datos monetarios, entonces aquí no le vamos a poner formato. Solo lo voy a dejar ahí centrado. Y vamos a ir a aplicarle un estilo. Bueno, este mismo estilo que aplicamos anteriormente, lo podemos poner. Y ahí está. Ah, no, tiene diferente. Pongámosle otro estilo. Bueno, ahí tenemos ya eso. Y con eso estaríamos cerrando la columna que nos interesa, que nos va a servir de guía para todos los demás. Me dicen si estamos bien ahí. Bueno, mándenme, mándenme, porfa, la captura de lo que hayan hecho ahorita. Quiero ver cómo les va saliendo. Vamos a ver, tiene un número de por acá. Ya que lindo, ahí está muy bien. Llegué a alguien, Alex. Ok. El de Marvin. Ajá. Alex. Ok. Excelente. Ahí vamos bien, vamos bien, entonces. Perfecto. Entonces, ahora vamos a empezar a darle ya los últimos formatos para que ya nos quede cabal justo como referencia para seguir con todos los demás. Vamos a irnos a seleccionar estas que están de por medio. Miren estas filas. Vamos a seleccionar estas. Todas. Después podemos cambiar algunos de ellas. Ok, seleccionemos todo esto, ya no hay más. ¿Cómo hace esa selección? ¿Qué manda? ¿Qué pasó? ¿Cómo hace esa selección? Ah. No sé cómo seleccionar así. Ok, seleccione la fila primero. O sea, tiene que estar sobre el número. En este caso es el 4, ¿verdad? Después, control sostenido y va seleccionando las demás filas. Pero tiene que ser en el número para seleccionar toda, toda la fila. Así. Y vamos a ver acá. Le vamos a dar el, ¿cómo se llama? El alto. Bueno, aquí lo podemos dar de un solo o más. Uy, espero que se me ponga. Gracias. Con gusto. Pero no me falta otra. Vamos a darle más o menos por ahí. Vamos a hacer un poquito más, más, menos alta. Perdón, Inés, después de que la seleccionó, ¿qué hizo? Ah, solo seleccionar una de ellas. Así, va. Permítanme, quiero ver. Ahí está. Por ejemplo, si usted lo tiene todo seleccionado, solo tiene que posicionarse aquí en la parte inferior de cualquiera de las celdas que estén seleccionadas. Digamos, acá estoy yo en el 4, me va a aparecer ese, ese, el puntero así. Clic sostenido y lo hago para arriba. Hay más o menos un espacio este y suelto. Y como tengo todas las otras seleccionadas, el mismo alto le va a dar a todos. Ah, ok, gracias. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar dos filas más, pero solamente la 12, sería la 12 y la 21. Y esta le vamos a dar un poquito más de alto, porque es la diferencia que debe de haber entre la, esta de metas y el total de vendedor y entre esta tabla, perdón, y cantidad de productos. Ahí lo dejan así y ahí debería de quedarle más o menos. Si ustedes se fijan, perdón, en mi caso acá, me quedó justo acá, al, 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 al pegue de la, de donde termina la hoja de cálculo. Entonces, esa es la idea, para que podamos ver de que nos quede cabal en la hoja. Perdón, ahí vi a alguien que me mandé un mensaje, pero como ya no le leí. Quiero ver. Ah, ok, José, no hay problema. Ok, estamos bien, no hay problema. Igual, ¿cuál es el video? Ahí va a quedar. Solo que hoy sí, yo creería que nadie está buscando el video después que terminamos clases, o si hay alguien que anda buscando el video. Les digo porque estas últimas veces, este, no, no ha permitido, YouTube no ha permitido subirlos. Entonces, hasta en la mañana, el otro, mañana, por la mañana, tengo que subirlo. Porque no, no permite, no sé qué hay en la plataforma. Y no está dejando subir videos. Antes sí, hasta la semana pasada, bueno, de hecho, creo que hasta el lunes, sin problema, yo subía los videos cuando terminábamos clases. Pero después, ya no, ya no permite subir hasta el siguiente día. Les digo por si hay alguien que, que de repente, después de las 10, allá a las 12, está queriendo ver videos, no lo va a ver. Sino que esta mañana. Dinero lo seleccioné, pero después para ser los pequeños no lo pude. O sea, le di flecha arriba, me dijo. Ajá, quiero ver, pon, este, quiero ver cómo, cómo lo está haciendo. Ok, vaya, seleccionenme las, las, solo que hay otra más allá arriba, ¿verdad? Falta una, no. Ah, ok. Miren esa de arriba. Vaya, desde la 3. Esa no va. La 3, sí, la 3. También a 3. Sí. Ok, hoy la 6. 6. Ajá, no. Sí, sí, perdón, perdón. La 18. La 28. Y me está, pueden, no puede, cuál es. Ah, lo del, lo del 1, está. Y ahí hay otra más, que es la 20. La 20, creo que es. Vaya. Vaya, ok. Hoy suelta el control. No le voy a dar clic en otro lugar. Ok. Vaya, posición ese, por ejemplo, debajo del 6. En la línea que está debajo del 6. Aquí. No, es que en la línea que divide entre el 6 y el 7. Ahí. Ah, la propia. Clic sostenido y hágalo para arriba para hacerlo más, más pequeña. Clic. Clic sostenido y lo hace para, para arriba, para cambiarle el, el alto. Pero, no, es que me seleccionó. Ah, no. Lo que pasa es que hizo una selección más, esa que yo veo ahí en la 20. Creo que seleccionó Zelda. Mire cómo está. Dele, dele control sostenido y dele clic en el 20. Quiero ver qué pasa. Solo en el 20. No, no se mueva. Solo control sostenido y dele clic en el 20. Pero en la fila, en la fila, no le dé a la celda. ¿Qué pasa que está seleccionando celda? Ahí. Ajá. Ya le dio clic. No. Hizo otra cosa. Y se fue hasta la última. Pues vuelva nuevamente. Control y flechita. Y cursor hacia arriba. Ok. Ok. Vaya nuevamente. Vaya, permítame. Nuevamente el 3. Ok. El primero así sin control, ¿verdad? A partir de ahí, hoy sí control sostenido y todas las demás. Y la última, ¿qué es el 20? Solamente. El 7. El 20. Falto 20. ¿Cuál es? El 20, así. Va. Ahí está. Ahora me dijo, me posiciono en el 6. Ajá. Dele clic sostenido y le hace para arriba. ¿Cuál es el clic? Perdón. ¿Y qué? El clic normal, el del mouse. El clic normal. Ah, lo que pasa es que no tengo mouse ahorita. Ah. Estoy con el tec. Ah, por eso. Entonces, ese es el problema. Entonces, tiene que hacerlo usted con, ¿cómo se llama? El, el, el pad, el, el touchpad, sí lo tiene ahí, ¿verdad? Ese sí. 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 Entonces, tiene que posicionarse ahí y le da, ese sí tiene clic. Tiene clic el de la izquierda. Ajá. Tiene que tener un clic. Entonces, le da clic sostenido, ese de la izquierda y suba. No. A la izquierda. Pero tiene que posicionarse. Esa derecha y esa derecha. Ajá. Y sube. Sí, sube. Con la flechita hacia arriba. No, tiene que ser con el mousepad. Con el mousepad. Mucho lo subió y lo escondió todo. Sí le salió, pero mucho lo subió. Entonces, ahí. Ya, ya le entendí. Ah, pero ahí está, ahí está seleccionado. Ahí está lo dejo. Ya lo regrese. Ajá. Ya le entendí cómo es. Ya le entendí cómo es. Aquí. Aquí a ese mouse le cuesta un poquito. Ahí, exacto. Ahí, mucho. Mucho. Sí, porque tiene que ver usted el, 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 el espacio que le deja. Tengo que dejar un poquito de espacio. Tiene que ver, sí, tiene que dar un poquito de espacio. Vaya, con eso. Ahí. Ahí está. Ya, ya le entendí. Es que es que cuesta más, ¿verdad? Sin el mouse. Correcto. Estamos, ok. Gracias. Vaya, espera. Sigamos, entonces. Ok, entonces, ah, bueno, ya tenemos eso ahí. Ahora, lo que vamos a poner acá es este, cómo se llama, el gráfico, que sería nuestro gráfico principal, que es este que está ahí. Ah, nos vamos para eso. Aquí, bueno, ¿qué es lo que tiene este gráfico? Ahí tiene dos. Tiene el total y las metas también. Bien, entonces, nos vamos, pero es por producto. Vámonos a la hoja de gráfico, porque aquí lo vamos a hacer. Podemos de una sola vez, si quieren, para no estarlo haciendo antes de allá, copiar esto. Copiemos y peguemos el gráfico dinámico. Acá. Va a ser igual. Que nos vinieramos allá, que nos fuéramos a la tabla de datos y desde ella hacer todo. Entonces, pero aquí vamos a cambiar esto, ¿verdad? Porque acá lo que vamos a necesitar es ponerle producto. Solo le vamos a agregar producto. Y tendría que aparecerle eso que está ahí. Sí, le dio eso, ¿verdad? Ya sería la otra. Quiero ver cuántas, cuántas llevamos, cuántas tablas dinámicas llevamos ya. Ahí están. Son cuatro, ¿verdad? Dos que tenemos aquí en el tablero principal. Y ahora con este que acabamos de hacer, ya son cuatro tablas dinámicas las que llevamos. Entonces, en esta que acabamos de crear, en esta tabla dinámica, vamos a seleccionar toda la tabla. Nos vamos a ir a insertar. Y vamos a buscar el gráfico. Vámonos al grupo de gráficos y busquemos este, el de columnas. ¿Cómo insertó ese otro gráfico? Porque dijo copiar y pegar el de arriba. Lo copié y lo pegué, pero me tiró igual lo de a mí mismo. Exacto, le va a hacer lo mismo. Entonces, lo que debe de hacer usted es quitar, perdón, mejor dicho, poner el producto. Porque ese es el que falta. Porque solamente en el anterior tenemos estos dos. Ah, ya lo vi. Solo el producto, llévalo a la parte. Lo puso en valor. En el cuadrante de fila. Lo puso en fila. Exacto. Sí. Y ya le quedó así. Perdón, ingeniero. Yo tuve problemas con el sonido y al principio no escuchaba. ¿Cuál es la pregunta de esta tabla? ¿Qué es lo que estamos buscando? No, lo que estamos haciendo es un tablero, es un dashboard con todos los datos que tenemos acá. Entonces, de la hoja principal, esta donde tenemos toda la información, vamos a crear, estamos creando un dashboard en donde podamos después tener todo esto que nos va a servir para mediante esto que viene siendo como filtro. Porque es una segmentación de datos, vamos nosotros a escoger cuáles son los filtros que queremos y eso nos va a afectar en el gráfico principal, en el gráfico de productos y aquí en la segmentación de fecha que tenemos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita, crear un tablero, un dashboard que me muestre toda esta información utilizando diferentes tablas dinámicas y aplicando gráficos para poder hacer ese cambio, que es lo que vamos a ver. Entonces, para no estar haciendo por separado los gráficos, en una sola vamos a tener todo. Gracias. Con gusto. Me dice si se quedó en alguna de esas para ayudarme. Vaya, ahora vamos a crear el gráfico. Este que está aquí, este que va a ser nuestro gráfico principal, lo vamos a crear acá en esta tabla de gráficos. Entonces, seleccionamos toda la tabla dinámica, nos vamos a insertar un gráfico, el de columna 2D y vamos a seleccionar este, las columnas agrupadas. Esa que está ahí. Y lo vamos a cortar. Perdón, pero esta tablita que tenemos aquí al frente ya está depurada. No es que se haya traído toda la gran dotada. ¿Cuál de todas? ¿Esta es la que tengo ahorita? ¿De dónde acaba de estar, en la anterior? ¿De esta? Esa ya está depurada. ¿Ya la depuró o es la gigante? No, no, acá la principal está aquí, en datos. Sí. De aquí estamos trayendo para trabajarlo aquí. Esta es la que nos está sirviendo como, ¿cómo le dijera? La que alimenta a la chiquita. Como un tubo para poder crear el dashboard. Entonces, por eso lo que acabo de hacer es seleccionar, poner el gráfico, crear el gráfico dinámico acá, pero solo me sirve nada más para eso, para después llevarme el gráfico y a ponerlo acá. Entonces, la tabla dinámica como tal, ahí se mantiene. Aquí se mantiene que ahorita hemos hecho dos acá y dos acá en esta parte. Pero este me sirvió solamente para crear el gráfico, que no me interesa tenerlo acá, sino que tenerlo acá en la hoja principal, donde tenemos esto. Que lo que tiene son metas, de las metas está hablando. Ah, en el caso del gráfico, el gráfico tenemos el total, la suma de los totales y las metas por producto. Por producto. Por producto, nada más. Exacto, solamente por producto. Y en el caso de esta, la primera, la primera tabla dinámica, aquí solamente tenemos metas y totales. Si usted ve acá, en el caso de los cuadrantes, solamente esto tenemos ahí. Y esto nos da los valores que tenemos acá, porque en el dashboard lo que hicimos fue hacer referencia. Le ponemos igual y hacemos referencia a la celda aquí. Y en el otro, este, metas igual, y hacemos referencia a la de metas. Y de ahí es donde salen los valores que ya tenemos acá. Sí, ok. Gracias. Con gusto. Vaya, ahora a esta, lo que voy a hacer nada más es ponerle un contorno para que, solamente para ver más o menos, y tener la idea de por dónde iría. No creo que ese grosor está bien. Vaya, ahí solo para alinear, para tener más o menos. Y lo vamos a hacer más grande acá. La voy a dejar ahorita así, eso puede cambiar, ¿no? Dependiendo de los datos que vayamos a poner. Pero por el momento la voy a dejar ahí. Que lo más seguro es que la voy a tener que hacer más pequeña. Ok, ese sería ya el gráfico principal. Si lo comparamos con el que tenemos acá, el original, vemos que no tiene leyendas. Entonces, nos vamos al gráfico, nos vamos a los elementos del gráfico, acá, y le quitamos la leyenda. No queremos leyenda. Solamente eso. Le dejamos los ejes y las líneas de cuadrícula. Y las leyendas se las eliminamos y ya nos queda así. ¿Sí? Algo más grueso ahí, para que quede. Ok. Y ahí ya más o menos vamos teniendo la idea de cómo va a quedar. Abajo nos falta... Ah, pero nos faltan aquí todavía las líneas estas, las líneas de tendencia. Seleccionamos el gráfico nuevamente. Seleccionamos el gráfico. Nos vamos a los elementos del gráfico. Y nos vamos hasta abajo. Línea de tendencia. Váyanse a la línea de tendencia y le va a aparecer esto que está acá. Y acá vamos a decirle suma de total y le damos a aceptar. Y va a aparecer esa línea ahí. Le damos nuevamente línea... Ah, bueno, aquí, pero... Les tiene que aparecer acá línea de tendencia, suma de total, le dan a aceptar. Y les tiene que aparecer esta línea. Así. Así. Nuevamente, línea de tendencia. Y aquí le damos suma de metas y le damos a aceptar. Ya tendría que aparecer. Ya está, está ahí. Y le vamos a decir que esta va a ser una línea exponencial. Y ya les va a quedar así como estamos viendo aquí esta. Y ahí, pues, marcamos la otra, también línea de tendencia. Más opciones. También exponencial. Ahí se creo que se... Cuando voy a marcar otra línea de tendencia, me borra la que ya tengo. Lo que pasa es que está seleccionando quizás la primera. Váyase, haga esto, mire. Como hay... Son dos aquí los que están, ¿verdad? Está la parte esta de las sumas y la otra que son las metas. Para que no tenga problema, debería darle primero esta. No debería darle problema en seleccionar aquí porque ya lo seleccioné. Le da línea de tendencia y le va a aparecer el cuadrito aquel que les dije. Y si no, si ya tiene una línea, vea qué color es. Si es la naranja, se representa esta, que es la suma de esta. La azul. Ajá. Primero. Ajá, pues entonces seleccione acá esta. Una barra nada más. Solo dele un clic a la barra esta. Ajá. Y le va a aparecer otra vez línea de tendencia. Le da clic y ahí tendría que aparecerle para eso. Sí, ya me salió. Ahora comienzo que se hiciera curva. Ah, ok. Entonces, dele ahí donde aparece... Perdón. Acá al final, a la derecha, le va a aparecer más opciones. Se va a más opciones. Y le tiene que aparecer algo como esto. De línea. Esto. Tiene que aparecer esa columna donde dice formato de línea. Y se va acá donde están las barritas estas. A la derecha. Y ahí solo le da exponencial. Y le dio. Va. Bueno, ya tenemos esto más o menos ahí. Bueno, voy a quitar esto ahorita. No sirve. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya tenemos esto. Vamos a poner lo que se conoce acá como... Ah, en tabla dinámica como escala de tiempo. Entonces, vamos a ver que se abra la pestaña de analizar tabla dinámica. Y vamos a irnos acá donde dice insertar escala de tiempo a esta. Le damos clic y nos va a aparecer este cuadro. Solo nos va a aparecer donde dice fecha. Seleccionan ahí donde dice fecha y le dan aceptar. Y le va a aparecer esto, justamente esto que está acá. Ahí solo es cuestión de que ustedes vayan a alinearla. Y lo que vamos a ponerlo, por ejemplo, acá. Lo vamos a poner desde esta esquina. Después, lo vamos a expandir acá para que nos cubra esto. Y nos cubre. Ahí más o menos. De hecho, el gráfico vamos a tener que cavar lo que les dije. Lo vamos a hacer más pequeño. Ahí más o menos. Esto lo podemos hacer más acá. Vaya. Ahí es cuestión que ustedes vean cómo lo van poniendo ahí para que quede bien. Para que se vea en toda la hoja. ¿Sí? Ahí estoy cavar, como les decía, límite. Por eso utilizamos las primeras columnas para tenerlo como referencia para después hacer lo demás. Y como este casi no se ve esta línea de tiempo, entonces esta escala de tiempo la voy a seleccionar. Me voy a ir acá a la pestaña que es propia de ella. Y vamos a buscar los estilos. Miren que tienen estilos también. Y vamos a buscar un estilo aquí que sea más oscuro. Le damos aquí. Y ya para que se vea más oscurito. Mándenme la captura de pantalla. Quiero ver cómo la llevan. Si bien han llegado hasta ahí. Perdón ingeniero, ¿a qué se refieren con etiqueta de fila? Como para ver la interpretación de todo. Tiene los total de la venta. Se refiere a... Cada vendedor. Permítame. ¿A cuál se refiere? ¿De cuál? De esto. Donde dice etiqueta de fila. En general, el término en general, etiqueta de fila. Ok. Ese es el cuadrante este, ¿ve? Vaya, si nos posicionamos en la... En la... ¿Cómo se llama? En la tabla dinámica. Es este cuadrante. Este que está acá, donde dice fila. Acuérdese que la tabla está dividida en esos cuadrantes. El filtro, columnas, filas y la sumatoria de valores. Entonces, donde dice etiqueta de fila se refiere al campo o al campo o campos que usted pueda usted haber colocado en esta parte, en este cuadrante. Esa es la etiqueta de fila. Y la suma de cantidad se refiere al cuadrante de la sumatoria de valores, que es este que está acá. Ahora, en estas tablas dinámicas, como solo estamos utilizando dos cuadrantes, que es el de filas y valores, por eso me pasa, me queda así. Si me voy a la hoja de gráficos, que es donde tenemos esto. Mire, aquí sí tenemos, como se llama, los cuatro, tres cuadrantes que estamos utilizando. Bueno, de hecho, solo dos. Me aparecen acá tres columnas, pero solo son tres cuadrantes. Dos, mejor dicho, dos, porque no hemos puesto otro acá. Si yo pusiera vendedor aquí en las columnas, entonces ahí sí. Ahí sí me va a aparecer. Y vea que acá me aparece etiqueta de columna, porque estoy utilizando un campo. Ah, como título. Es que este de valores no lo tomo en cuenta, porque esta es una sumatoria que me aparece de esto que estoy poniendo acá, porque ahí es donde aparece. Pero acá, como ya estoy poniendo un campo aquí en este cuadrante, entonces sí ya me aparece etiquetas de columna, que son todas estas que están acá. A eso se refiere. Etiquetas de fila es los campos que están en las filas y etiquetas de columna, los campos que estuvieran en las columnas. Ok. Gracias. Un gusto. Ok, quiero ver quiénes me mandaron para ver cómo lo llevan. Jaqueline, falta todavía el gráfico. Marvin también. Alex también. Ah, no, esos son los anteriores, perdón, no los había visto hasta ahorita. Estoy viendo. No, ahí no, ya los tienen. Sí, exacto. Muy bien. Ah, pues sí, estamos bien ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué nos va quedando acá? Vamos a ver. Nos queda esto. ¿Qué es esto que está acá? Esto es una, lo que se conoce como segmentación, la segmentación de datos. ¿Y qué es la segmentación? ¿Qué es la segmentación de datos? De trabajo. La segmentación de datos es como un filtro, un filtro que nosotros aplicamos, lo que decimos, ve, yo solo quiero que me muestre esto, 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 esto. Entonces, eso es lo que nos falta ahorita aplicar. Vamos a ver. Nos vamos nuevamente acá. Como ya tenemos creado cuatro, ¿verdad? Son cuatro tablas dinámicas. Y en esta utilizamos para ponerla, estas dos tablas dinámicas, más las otras dos que están colocadas aquí directamente. Vamos ahora a poner la segmentación de datos. Para eso, vamos a tener que habilitar la pestaña esa de análisis de tablas. Entonces, nos vamos en cualquiera de las tablas que tenemos y nos vamos acá a analizar tabla dinámica. Y acá, donde encontramos lo de la escala de tiempo, aquí aparece insertar segmentación de datos. ¿Qué datos son los que vamos a necesitar segmentar? Le damos clic ahí y le va a aparecer este cuadro. Tenemos, todos estos son los campos. Todos estos son los campos que tenemos. Que son los que están aquí, ¿verdad? Fecha, vendedor, tienda, producto, cantidad, precioso y todo lo demás. Yo solamente aquí necesito dos campos que son los que voy a segmentar. Uno es tienda y otro es producto. En este caso, solamente esos dos son los que quiero. Entonces, le voy a dar a aceptar acá y me van a aparecer estos. Y les tiene que aparecer a ustedes también esto. Esto es ya una segmentación de datos que tenemos. ¿Qué es con la que vamos a trabajar para poder hacer todo lo demás? ¿Cuál es Slicer, Eric? ¿El Slicer? No sé cómo le aparecen a ustedes ahí en el D. Espérense que ya me quedé con lo que me estaban preguntando, que no había visto estos mensajes. Empiezo. Ah, Helen, no sé qué es. Me está preguntando si es lo mismo campo de las tablas o que sí es otra cosa. No sé, me perdí ahí. Perdón, Helen. No, solo cuando está generando la segmentación y le da el detalle. ¿Esas opciones solo son los campos de las tablas que tiene ahí o es de la base? Sí, no, es de todas. Ahí están todos. Ahí están todos los campos. Sí, esos son todos los campos. Eric es de Slicer. No sé si así le aparece. No, no sé qué nombre le pone ahí en él. No sé si es este el que se refiere a lo de la escala de tiempo. Vale, vamos a ver. Vamos a terminar este. Y entonces aquí el producto, lo que vamos a hacer es, igual ustedes ahí solo lo calculan más o menos. Como ya teníamos las columnas y tenemos este encabezado, entonces este es lo que nos está sirviendo ahorita de patrón para poder hacer eso. Ahora, como tenemos esta segmentación, vamos a darle acá. Vean que me aparece esa ficha, esa pestaña de segmentación. Nos vamos a segmentación y le vamos a decir acá que nos ponga tres columnas para que se vea así. Por defecto solamente una, trae una. Pero como lo estamos armando aquí para que quede bien en el dashboard, entonces vamos a ponerle acá tres columnas. Y vamos a más o menos ponerle ahí. De todo modo, después puede ser que la cambiemos. Lo mismo vamos a hacer con el de tienda. Entonces vamos a poner acá tienda. Voy a llevarlo hasta acá. Y a este le vamos a poner que nos deje nada más dos columnas. Y ya le damos el tamaño que necesita. Ahí tenemos eso. ¿Cómo hizo eso de las columnas? Primero debe tener seleccionado la segmentación de datos. Luego se va aquí en la pestaña segmentación. Aquí hay uno, es donde dice, este grupo que dice botones. Ahí le pone tantas columnas quieren. En el caso del producto son tres columnas. En el de tienda son dos. Y de una sola vez aprovechemos también al estilo y pongamos un estilo que sea más fuerte. Para que se vea más. Porque ese tiene un estilo claro. Ahí. Ya hoy sí ya se ve un poquito más fuerte. Ya se ve mejor. Y ya tenemos esos dos. Y lo único que nos va quedando acá es este gráfico, el de productos. Entonces, como ya solamente nos va quedando ese, regreso a la hoja de gráficos, que es donde tenemos como toda la... Esto es como que tuviéramos el almacén y desde aquí estamos hablando todo. Toda la información para después armar nuestro dashboard. Entonces, aquí lo que vamos a tener como el gráfico que aparece de producto, de las ventas de producto. Entonces, podemos hacer otro. Copiamos este mismo, si quieren. Copiamos. Pegamos. Y acá los productos ya están. Lo que nos sobra acá es la meta, el total de metas. Eso no nos interesa, sino que solamente los totales, que son las ventas estas. ¿Verdad? Entonces, aquí solo seleccionamos nuevamente. Insertar. Y le decimos que un gráfico. Gráfico este circular que vamos a buscar en el 3D. Este vamos a cortarlo de una sola vez. Cortamos. Pegamos. Y ya lo trabajamos acá. Ok, vamos a ver que nos dé más o menos el mismo espacio que nos cubra para llenar. Vamos a ver. Vamos a darle un diseño. Pongámosle este. Este creo que aparece allá. Todo eso usted lo puede saborizar, ¿verdad? Le puede cambiar lo que quiera. Va. Ahí está. Ok. Ya tenemos. Ok. Prácticamente, ahí está. Ya casi, casi armado. Bueno, armado ya está. Hoy solo nos falta ahí una cosa que hay que hacerle para ver cómo es que va a funcionar esto. Cómo va a ir haciendo los cambios de forma automática en todo eso. Si ya tenemos esto así, ya lo tenemos prácticamente armado. Vamos a ver, solo quitemos. Hola, Eric. Dígame. Perdón que aquí me estaba tapando esto y no había visto que tenía la mano arriba. ¿Qué pasó, Eric? El gráfico ese enseña el total de sumas de todos los meses, ¿verdad? ¿Cuál, cuál, Eric? Este, el principal. Este. Este es el de los totales y el de las metas por producto. Porque tiene el de abajo que dice fecha. Ah, este es el de las, es que este es una segmentación de fecha. Este es, este, este que está acá. Como tenemos aquí en el, en el cuadro original, tenemos fecha, hay un campo de fecha. Entonces, al tener un campo de fecha, podemos hacer eso. Agregar una escala de tiempo. Que es lo que nos aparece acá. Y esto lo podemos cambiar por años, por trimestres, por meses o por días. Cualquiera de esos lo puede cambiar. Acá, como la información, no. Bueno, sí tiene algo de información, pero lo que pasa es que en el caso de las fechas como tal, voy a ir acá. Ve, no hay mucha diferencia. Solo estamos trabajando dos mil veintidós. O sea, de hecho, años no se puede, no se puede ver. No se va a ver otro más que el dos mil veintidós. Entonces, aquí, si la ponemos en años, vea, solo dos mil veintidós aparece. Porque solo ese año está. En los trimestres, sí, porque están los cuatro trimestres y los meses también. Y ahí tenemos desde enero a diciembre, porque son aquí los meses que aparecen en la, en la tabla, en el cuadro principal. Igual los días, aunque quizás no aparecen todos, pero aquí sí podemos ponerle días también y ahí se van a ver. Sí, pero eso, eso lo podemos aplicar nada más, nada más cuando hay un campo de fecha. ¿Ok? Y puede, como, sincronizar los tres para que cuando usted seleccione un filtro, los tres se cambien. Exacto. Y eso es lo que nos falta ahorita hacer. Está todo robotizado ahorita, Eric, pero sí sé lo que quiere hacer. Ahorita lo vamos a hacer. Vale, primero le vamos a quitar esto. Vamos a irnos acá a vista y quitémosle la línea de cuadrícula para que nos quede todo el fondo libre. Libre, ¿Ve? Y así ya se va a ver, ya se, ya se ve mejor esto, ¿Ve? Porque ya nos da pura, el puro, puro dashboard, ya no tenemos que estar viendo las cuadrículas acá. Y aquí ya es cuestión de que usted lo quiere centrar, vaya, ya solo mueve eso. Ya es cuestión aquí de ajuste, si usted lo quiere, pero ya la cuadrícula ya no las tenemos. Ahora vamos a lo que estaba diciendo Eric. Para eso vamos a irnos, tenemos dos formas de hacerlo. Primero, seleccionemos en la segmentación de productos, este el primero. Nos vamos a producto y luego lo podemos hacer desde acá. Nos vamos a segmentación y nos vamos a la opción acá de conexiones de informe. Esta vez, seleccionan el segmento de producto, se van a la pestaña propia del segmento este y aquí dice conexiones de informe. Le va a dar este cuadro, va a abrir este cuadro. Aquí viene usted y solo selecciona, porque como solo tenemos uno ahí, la que está haciendo el enlace, hoy vamos con las otras. Porque necesitamos que las cinco tablas dinámicas que se tienen, con las cinco, esté ahí cubierta, que esté conectada. Le doy a aceptar. Voy al siguiente segmento que es tienda. Me voy por el otro lado. Menú contextual. Conexiones de informe. Y también voy a hacer lo mismo. Ve, solamente tiene uno. Voy a seleccionar todos. En este caso, yo lo estoy seleccionando todo, pero puede llegar un momento en que usted diga, yo quiero que solo este se una o tenga conexión con este gráfico o con este. Ahí dependiendo de qué quiera usted. Y vamos con el otro, el de la escala de tiempo. También conexiones de informe. Lo mismo. Ve, vamos aquí a seleccionar todas las tablas dinámicas con las que quiere tener la conexión. Le damos a aceptar. Ya tenemos hoy sí armado. Hoy probemos. Vamos a seleccionar. Bueno, este, si quieren, pueden hacerlo de dos maneras. Seleccionar con control sostenido varios productos o le dan aquí a esta opción. Clic para hacer selección múltiple. Y aquí podemos empezar a seleccionar. Miren. Ve, voy a dar selección múltiple. Y aquí voy seleccionando productos. Y ahí me está mostrando. Ahí está. Se hace relación con todo lo demás, con todo lo que tiene que ver con las tablas dinámicas. Ahí está. Total de ventas. Las metas. Las ventas por vendedor. Cantidad de productos. Cambio tienda. Lo mismo, ve. Ahí se va cambiando. Voy a darle la opción acá de selección múltiple. Y puedo ir haciendo esto. Ve. Y en el caso que usted quiera cambiar acá la fecha. O sea, utilizarla en la escala de tiempo. También podemos cambiar esto. Y como está relacionada con los demás, con las tablas dinámicas que tenemos. También le va a afectar para todo. Eso es lo que sea un dashboard. Si me imagino que les funcionó, ¿verdad? Todos estos. Ahí va siendo el filtro de todo. Porque prácticamente eso es. Las segmentaciones es un filtro que aparece. Borramos los filtros acá que tenemos de los segmentos y de escala de tiempo. Ahí nos aparece todo como teníamos al principio. ¿Sí les funcionó? Sí, en general. Ok. Me alegro. Bueno, jóvenes. Llegamos al final. Después de tanto tiempo, llegamos al final. No me queda más que agradecerles. Sé que todos han hecho sacrificio. Y me consta, todos han hecho sacrificio. Porque unos han estado desde el trabajo. Otros han ido de camino. Otros no han podido en su momento por algo emotivo. Al final, llegaron hasta este punto. Es porque querían aprender. Espero que lo puedan ustedes implementar. Algo, aunque sea algo que hayan aprendido, ya me doy por satisfecho. Tal vez nos vemos ahí el otro año. Si no, pues, solo motivarlos. No se queden con esto. Sigan. Sigan aprendiendo. Y no solo aprender, sino que hay que irse actualizando también. Porque es algo que se necesita. Desde ya, desde ya. Porque ya no nos vamos a volver a ver. Les deseo lo mejor de lo mejor. Felices fiestas. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Cuídense. Y que la pasen bien. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Igual buenas noches. Gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.